Los hutíes de Yemen redoblan y redoblan la apuesta. Recordemos que han sufrido una especie de respuesta por parte de los Estados Unidos y Reino Unido por los diferentes ataques que ellos han perpetrado a distintas embarcaciones que transitaban el Mar Rojo en los últimos tiempos. Los rebeldes hutíes reivindicaron el ataque con misiles contra el portacontenedores estadounidense M. Becorta Gibraltar Eagle con bandera de las Islas Marshall y afirmaron que la campaña de bombardeos de Estados Unidos y el Reino Unido contra sus posiciones tendrá una respuesta inevitable. Inevitablemente se va a producir una respuesta a los ataques estadounidenses y británicos y cualquier nuevo ataque no va a quedar sin respuesta ni castigo, dijo el portavoz militar de los insurgentes. Luego de reivindicar el lanzamiento de varios misiles contra el portacontenedores de procedencia norteamericana, el portavoz declaró como objetivos hostiles a todos los barcos y buques de guerra estadounidenses y británicos desplegados para hacer frente a los hutíes y para contrarrestar sus ataques en el Mar Rojo. Según el Comando Central de los Estados Unidos, Gibraltar Eagle fue alcanzado en la jornada de ayer en el Mar Rojo por un misil balístico antibuque lanzado por los hutíes que no causó heridos ni daños importantes en la embarcación que continúa navegando. ¡Esto! ¡ 배� eran mejoresPoints! ¡Ciniahren Прав situation por hoy! ¡Vamos a ir te bajar los spirits people Stefanos! ¡Vamos a progression por acá! ¡Vamos a müssen datos! ¡Vamos aires! ¡Vamos a hacer... ¡Por aquí debajo!